En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Ay, ¿qué tal amigos? Nueva vez en Buena Noche, su servidor Aracelis Carvajal, aquí estamos nueva vez trayendo las informaciones, porque ese público maravilloso de Buena Noche merece estar informado, porque ese público de Buena Noche merece estar bien entretenido, y son dos horas, pero dos horas de un gran contenido que tenemos en Buena Noche, y a mí me toca la parte, diría yo, cómoda para mí, pues soy periodista, traer las noticias, traer trabajos especiales, para que ese público bello y hermoso de aquí y de allá se mantenga informado, y sobre todo lo que tiene que ver con nuestros latinos, con nuestros dominicanos incluidos en el paquete. Señores, la droga sigue siendo un problema en todo Estados Unidos, muchas personas lloran sus muertos, y siguen clamando, señores, a las autoridades, a las autoridades mayor empeño, mayores medidas, pero efectivas, acciones, mejor dicho. La realidad es que yo quise volver con el tema, y traer un recordatorio, iniciar con la petición, con las peticiones de muchos dominicanos que han hablado y que se han expresado, y han dicho, tenemos un problema con la droga, principalmente el fentanilo, pero hay un estudio que se realizó en los Estados Unidos, el más reciente dice que el 42% de los familiares, o mejor dicho, el 42% han llorado un muerto, han tenido familiares que se han metido en el vicio de la droga, y han caído. Señores, qué lamentable escuchar todo esto. Tenemos esta y otras informaciones en Buena Noche. Muerte por sobredosis en los Estados Unidos sigue en aumento según encuesta, y otros de sus resultados también revela disparidades demográficas en la exposición. Muchos lamentan que la mayoría de las pérdidas humanas por sobredosis se dan en mujeres, adultos casados, ciudadanos nacidos en Estados Unidos y habitantes urbanos, principalmente según el último estudio de Nueva Inglaterra y las regiones centro-sur-este de los Estados Unidos. A propósito, citamos resultados de Allison Eighty, una científica de la corporación Hrain, que ha hablado de la crítica situación y dice que ahora es el momento de abordar las necesidades de millones de afectados y sugiere una necesidad apremiante de realizar más estudios sobre los efectos y la prevalencia de las pérdidas por la epidemia de opioides. Otros científicos se han pronunciado y muchos dolientes piden con urgencia acciones por parte de las autoridades y la colaboración de la gente. Es una triste realidad y es bueno saber que por muertes por sobredosis en Estados Unidos han caído más de 111 mil personas en un periodo de 12 meses. Según un estudio realizado hasta el pasado septiembre y según datos de los centros de control de enfermedades, el estudio ilumina el vasto alcance de la crisis de la sobredosis y su profundo impacto en la sociedad estadounidense, con un número acumulado alarmante desde el año 2000 que supera los 1.1 millones de muertes, lo que representa un profundo desafío para la sociedad y la salud pública y experiencias de quienes lloran sus muertos, los cuales alegan no han recibido la suficiente atención y a juicio de estos, los impacta también a ellos porque también muchos están expuestos y otros viven en una profunda angustia psicológica que afecta su salud. Para concluir, según estudios, estos son los tipos de drogas que más afectan a los Estados Unidos de acuerdo al Instituto Nacional del Abuso de Drogas, unida por sus siglas en inglés, alcohol, ayahuasca, cannaviz, depresores del sistema nervioso central, cocaína, GHB, alucinógenos, heroína e inhalantes y para la gran mayoría, el fentanilo y sus ligas con otras sustancias. La abstención electoral de un 53.33% en las pasadas elecciones municipales en la República Dominicana, uno de los niveles más elevados registrados en los últimos 62 años, ha despertado preocupación en diversos sectores del país y en la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Expertos atribuyen la baja votación a múltiples factores, entre ellos la insatisfacción, la exclusión de 870 mil votantes inscritos en el padrón en el extranjero y la ocurrencia de delitos electorales que la Junta Central Electoral y el Ministerio Público no persiguen ni castigan. Para la Fundación Justicia y Transparencia, los delitos electorales sin sanciones denotan una involución demográfica en la República Dominicana y una baja en la calidad de la democracia. A los expertos también preocupa el uso de los recursos públicos, la creciente cultura de la compra de cédulas, de conciencia y de identidades, el transfugismo, la más de 67 mil boletas nulas y la falta de visión de los ciudadanos sobre la relevancia de que ejerzan su derecho al voto y que hacerlo es una oportunidad para hacer valer su voz. En otra información, la empresa automotriz japonesa Yasaki realizará una inversión de más de 100 millones de dólares en la República Dominicana en la construcción de un centro de ensamble de ramales electrónicos de vehículos, una ventana nueva en materia de electrónica dentro de las zonas francas del país. De acuerdo a declaraciones del ministro de industria y comercio, Víctor Bisonó, la empresa comenzará su construcción en los próximos meses en la zona franca de Santiago y generará alrededor de 1.200 empleos, la mayoría para mujeres. Esta es la compañía más grande del mundo. De cinco vehículos en el mundo, hay tres que tienen los ramales de Yasaki, manifestó Bisonó. Y finalmente, los resultados de la encuesta barómetro de las Américas reflejan que el 26% de la población dominicana no aprueba, pero entendería la violencia en caso de que la mujer descuide las labores del hogar, lo que aumentó 10 puntos desde el 2014. El informe presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra señala además que el 33% de la población no aprobaría, pero entendería que un hombre golpea a su esposa en caso de infidelidad, en este caso incrementándose el 7% desde el 2014. El documento muestra que el significativo aumento del porcentaje de personas que no aprobarían, pero entenderían la violencia contra la mujer en el país, lo coloca en el tercer lugar de los encuestados y como uno de los países con la más alta tasa de la región. Realmente, el espacio no nos daba para más y traer más informaciones hoy en Buena Noche, pero tocar este tema para mí es de suma importancia y siempre le he dado seguimiento y traer también el sentir del dominicano, porque muchos dominicanos señores, en toda el área y en otros estados que no necesariamente el área triestatal, otros estados también han llorado sus muertos porque muchos de sus familiares han caído en el vicio y por ende señores, esto los ha matado. Es grave. Y como dicen muchos, la otra pandemia. Bueno, señores, en Buena Noche, como siempre, vamos a seguir trayendo las informaciones, pero por hoy me voy. Los dejo en manos de este gran elenco, señores, que los entretiene, que los divierte y sobre todo de eso se trata, de que usted tenga un sueño maravilloso, feliz. Su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.